¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Ilustranos, mi nombre es Carlos Urbina y hoy estoy super emocionado porque hoy voy a enseñarte como realizar esta maravillosa caricatura que estás viendo enfrente primero vamos a hacer el boceto, el trazo, el color y el detalle entonces sígueme y vamos a aprender juntos esta maravillosa experiencia vamos a aprender a hacer esta caricatura de una persona colombiana es un colombiano, se llama Jefferson Cosio y es muy difícil ya que pues tiene mucho tatuaje y se me dificultó mucho hacer esos bocetos pero como quien dice en lo digital es mucho mejor, pero vale estoy aquí en Photoshop, estoy editando lo que son los brillos para ver muy bien las líneas al momento de vectorizarlo y no tener ningún problema y se vea todo pues claramente bueno paso a paso yo iré explicando pero bueno aquí estoy editando lo que son las curvas para poder ver todo claramente ven ya está listo ahora vamos a pasar a Illustrator y es este personaje es este personaje que vamos a hacer y bueno vamos a colocarla sabes que lo más importante es bocetear y pues al momento de pasarlo a digital ya lo que tienes que hacer es solamente crear las líneas y ya y ya está listo ¡Gracias! y ya está listo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora procedemos con las máscaras de recorte ¿Qué es la máscara de recorte? Pues yo lo que voy a hacer es duplicar esta capa O este trazado, como quieras llamarlo Le dí a Alt y clic izquierdo Y se duplica Si no quieres hacer eso y solamente quieres usar los atajos Pues le das a Control-C Ya se la copia Y le das a Control-F Y te la duplica otra vez ¿Vale? Ahora, este trazo está arriba ¿Dónde es que está? Está aquí Yo lo que voy a hacer es colocarla en medio de las dos capas que dupliqué Y las coloco justamente aquí Al momento de yo tener las dos en el medio Lo que hago es crear máscara de recorte Y el programa encierra en este nuevo grupo O sea, en esta máscara de recorte Encierra esta forma Lo mismo haría con esta Y con lo que vaya a ir a partir de ahora En cada una de las partes del cuerpo de la persona De la caricatura Lo envío para acá abajo Y ves como se envió para acá ¿Ves como se envió? Aunque se ve un poco grueso Se puede editar Se puede editar, se puede editar Correctamente Para hacer todos los trazos lo más parecidos posible Si puedes Cuando uno cree la máscara de recorte El trazo Que estaba anterior Se va hacia abajo Y no se nota Entonces yo lo que hago es eliminarlo Y coloco aquí arriba Que es la de donde se va a notar más ¿Por qué? Porque el de abajo Sirve más que todo para relleno Y este sirve como para trazo Entonces Voy a estirar un poco más Y al momento de estirarlo un poco más Creo que exactamente Se pone más duro eso Las líneas A ver Creamos la máscara de recorte Lo mismo que hicimos anteriormente Creamos la máscara de recorte Recortamos Máscara de recorte Buscamos estos Salamos hacia acá atrás Bajamos aquí Lo metemos aquí Se fue hacia acá abajo Y clic De una vez coloco el círculo Hagamos aquí Aquí Coloco aquí Bueno, lo vamos a proceder a colocarle relleno Para que vaya tomando forma Aquí tengo el código de la piel Él es blanco Entonces El código Por si acaso quieren saberlo Es este FBCFA6 Yo lo uso en CMYK Porque yo pienso que En algún momento Yo voy a Imprimir Esta caricatura ¿Sabes? Como para mi portafolio físico O puedo mandarlo A sublimar Estas granelas ¿Ves? Para mostrar Entonces en CMYK Es muy recomendable Por algunas imprentas Más que todo Para que el color No se altere El color sale igual Entonces manejo muy bien Lo que los colores Y aquí uso un trazo Que es como Tipo morado Morado oscuro 45 24 34 Que lo coloque De una vez En las muestras Para Para mantener Ese orden De los colores Entonces Yo también voy a usar Aquí una máscara de recorte Porque también voy a hacer Sombras y eso Entonces en todos lados Voy a hacer la máscara de recorte Lo coloco aquí Y lo envío hacia atrás Aunque creo Que ya está para atrás Creo que así Ya está atrás No Aquí está Ok Entonces coloco aquí El mismo procedimiento Y lo mismo que hice aquí Lo coloco aquí Vale Entonces vamos ahora A hacer lo que son Los detalles De los tatuajes Que es algo Que ya debería ir tomando forma Pero al principio Tú puedes ver esto así Que se vea como que Ajá Pero No se parece en nada Digo Digo Cálmate Por eso es que está el boceto Por eso es que es el boceto Porque al momento De hacer el boceto Tú ya tienes como que Esa guía Y ya sabes Cómo va a terminar el diseño El código de imagen Lo calquea rapidísimo Aunque creo que este No es el que él usa No es este El que él A ver Aquí va Ok Ok ¡Gracias! 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 Mucho mejor Creo que se Ve mucho mejor Este color Pero esto Aquí La letra ¡Gracias! 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 la una por esta la una ¡Gracias! 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 ¡Uff! Estoy rudo yo El circulo hay que protegerlo Entonces lo vamos a llenar de color carne Bien Pues ya estaríamos ya comiendo lo que es La parte de los tatuajes Y sería Como que un Buen avance porque Como te digo pues Algunas partes del cuerpo De él Son muy complejas Entonces lo que voy a hacer ahora es Copiar todo esto y lo voy a Duplicar Para enviarlo al otro lado Aquí, copia aquí, copia aquí Y ninguna llama Ok Si hay llamas De esta parte Pero lo que voy a hacer es enviarla hacia el otro lado Envío Clico Transformo Reflejo Y Sería todo Lo colocamos aquí Tal vez de modo que acaba de ser el otro lado Y lo voy hacia atrás Y lo voy hacia atrás De las partes de arriba También tiene como unas llamas No tantas No tantas pero si tiene pocas Tiene poquitas Justamente por aquí Ya vamos a hacer algunas Algunas llamas acerca de Tem Cuello O también tiene como unas cadenas Yo lo colocaría lo último Subtítulos Cuello Cuello Rob No Cuello Cuello No ¡Suscríbete! 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 Viendo el cuello, tiene como alguien encapuchado en la parte donde está el reloj de arena. Eso sí lo pude notar perfectamente. Justamente cuando lo estaba dibujando, pude ver que tenía como... ...encapuchado o algo así. Entonces vamos a colocarlo cerca del reloj. Expandimos. Vamos por acá, desagrupamos, quitamos esto. Lo blanco lo metimos en carne y lo negro en azul. Ahora, yo creo que lo que voy a hacer es lanzar lo que es la parte de las obras del cuerpo y voy a fijarme muy bien. No voy a fijarme en los tatuajes, sino solamente en las formas del cuerpo. La luz, voy a hacer la luz de allá por acá. Y lanzar nuevamente la edición. Los brillos, los ajustes, las sombras. Voy a hacer una cadena. Ahora, lo que voy a hacer es crear un pincel. Ahora, lo que voy a hacer es crear un pincel. ... Aquí la enviamos para acá arriba. Esta la enviamos para acá abajo. Para esconderla. Estiro un poco Ahora si voy con los detalles ¡Suscríbete al canal! Aunque Viéndolo así Pues No está quedando mal Vamos a lanzar las sombras adelante Para que se pueda notar Pero la cosa es que Podemos hacer Que se note un poco aquí Muy fuerte Y cambiaré los ajustes de la sombra ¡Suscríbete al canal! A ver, voy a buscar el color naranja Lo encontré Bueno, se acopla un poco a la sombra Y bajamos un poco la opacidad Perfecto Entonces este es el tono que vamos a usar Para colocar las sombras Y todo eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y colocamos una sombra También van a estar Le enviamos hacia acá y Listo. Bueno, ahora sí, vamos con lo que sería la parte de arriba de la frente, todo el rasgo del personaje, todo, todo, todo. Este momento quería llegar porque como que ya es un poco de calma, esto era lo más difícil y creo que hay que adelantar lo más difícil y dejar para último lo que es lo más fácil. Entonces chicos, ya que tú me estás viendo, si tienes alguna duda, alguna pregunta, pues puedes comentar. Mira esto, esto es lo que no quiero que pase, así que lo que voy a hacer es unirlo, espero que no se sobre, ah, que no se, no salió. Entonces lo que voy a hacer es solamente ver que no hay detalles ni nada, ningún detalle, no puede avanzar. Ahora vamos con el cabello, que puedo verlo aquí, es un poco ondulado. Lo que yo voy a hacer ahora es lanzar el cabello hacia... Voy a mostrar un poco como va hasta ahora. Y ya como va tomando forma el cabello, ven, aquí tiene como una especie de rapado, esto se hace con la sombra. Bien, aunque vamos a lanzarle este trazo y esta perfección de anchura, colocarle este tamaño. Y vamos, onduladamente, de manera hacia este lado, ya que él tiene el cabello hacia este lado, todo hacia este lado. Y vamos doblando poco a poco. Bien, ahora sí. Lo dejamos aquí. Voy a hacer como un pequeño ajuste aquí. Lo dejamos aquí otra vez. Y aquí lo bajamos otra vez. Que tenga como que esa forma el cabello. Que tenga como que esa forma el cabello. Lo dejamos aquí. 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 Ahora vamos con la parte más difícil Que este es el momento más crucial Porque aquí es donde tiene que parecerse muchísimo Al personaje de la caricatura Claramente Entonces lo que yo voy a hacer ahora es Pues tratar de ver que se parezca muchísimo ¡Suscríbete! La idea es que se parezca muchísimo Y es lo que yo estoy intentando de hacer Que se parezca lo mejor posible Realmente no se parece mucho Porque le hace falta más detalle Pero no se preocupen por eso ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!